Hola, me llamo Antonio Hinojosa, os vamos a enseñar a dar de alta a una persona de apoyo teniendo otra cuenta de persona de apoyo en MeFacilita. Accedemos a la web, introduciendo el usuario y la contraseña. Accedemos a menú, luego a administración y finalmente a nuevo preparador. En el apartado nuevo preparador, en la identificación de preparador, tiene que ser un alias que no se debe repetir. Por ejemplo, Antonio Hinojosa 09 y el teléfono sería el teléfono del preparador. En el caso de un usuario que era pedir ayuda a la persona de apoyo, a continuación pulsaremos guardar.